De los 50 millones de centroamericanos, 20 millones de habitantes consumen energía a partir de la leña. Particularmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua, más del 60% de los hogares utilizan leña de forma doméstica. Esa tendencia se desea eliminar por los problemas en la salud y economía que ello ocasiona. Y para conseguirlo, los gobiernos de la región se autoimpusieron la meta de instalar un millón de estufas eficientes. Según informó la Alianza de Energía y Ambiente de Centroamérica, para cumplirla se necesitan 260 millones de dólares. La idea es apoyar a esos países para reducir o hacer eficiente el uso de la leña y el carbón e ir contribuyendo con la reducción de la pobreza. Las estufas estarían divididas en partes equitativas entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.